La gente está preocupada porque hay una película que estaría mostrando un caso real de una chica que es engañada y llevada muy lejos. Esa es una película que también, según comentan por ahí, da mucho miedo y hay un montón de caos generalizado alrededor de todo esto. Acá vamos a comentar un poco qué onda todo esto y llegar a la verdad y también tengo unas perlitas muy interesantes de comentarles. Hola, ubicados, bienvenidos a otro video que aunque no habla del eclipse, es del mes del eclipse. Acordate, el 14 de diciembre va a salir el eclipse super mega recontra épico. Tengo un video explicando todo allá arriba, estamos en desafío. Si llegamos a los 500.000 suscriptores antes de que llegue el eclipse, de hecho estamos a punto de llegar, pero sigan a lo compartiendo por todos lados, pero ni en la fe de que tardemos un poquito más. El punto que si llegamos vamos a ir viajar hasta allá con un montón de youtubers, hacer un evento épico, un epic vlog, transmitir todo en vivo va a estar muy muy bueno. Vean todo allá arriba y compartan el hashtag OEAEclipse por todos lados. Y manden fotos y videos compartiéndolo que comparto por mi Instagram. El eclipse solar total es nuestra recompensa por haber sobrevivido al 2020. Y ahora sí, volvamos a Megan is Missing. Esta película empieza diciendo que todo lo que están viendo es real, que es un caso que de verdad pasó y se fue reconstruyendo en base a los videos casuales que iban haciendo las personas. En base a entrevistas, documentales y tipo, vos ahí tranqui, filmando una historia o no. En base a mezclar todo eso, se hizo esta película. Y cuenta la historia de dos chicas que conocen a alguien por internet. Y en resumen, las engaña y aparentemente se las lleva. La película, si quieren verla, está por YouTube. Esto, como todos los virales de los últimos dos años, se hizo viral a través de TikTok. Es una película de 2011, pero recién ahora están apareciendo videos de gente viendo la película. Hace cinco días se la subió a YouTube en español. Y hay muchos videos de TikTok de gente como reaccionando a la película, más o menos. Decidí mirar la película. 15 minutos todo normal. Casi termina, sentía de impotencia enorme. Esto me acuerda muchísimo, me hace recordar muchísimo, muchísimo a Ash Vlogs. ¿Se acuerdan de Ash Vlogs? El caso grosso, el mejor caso de la vida. Lo pueden ver allá arriba. Que de hecho, ahora en unos días, viene la serie que voy a comenzar acá en el canal. De qué pasó con... Que le doy final, retomo casos viejos. Y le doy final contando qué terminó pasando. Y el primero va a ser, qué pasó con Ash Vlogs. Así que estén atentos. Suscríbanse y activa la campanita. Como que hay algo de primera foto en la película. Y todos se sorprenden. Después vamos a avanzar un poco más sobre esto. Porque apareció el director de la película. Decir un par de cosas. Bueno, básicamente los videos de TikTok son todos iguales. Ahí las personas reaccionando a la película. Diciendo que es crudo, que es jodido, que vean así quieren. Pero bla, 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 bla. El director de la película es Michael Goy. Aparentemente, cuando se enteró que todo esto era viral. Descubrió que existía algo llamado TikTok. Y subió un par de videos. En los que básicamente dice. Hola amigos de TikTok. Soy el director guionista de Megan is Missing. Recibe un mensaje diciendo que está teniendo todo esto mucho éxito en TikTok. En este momento. Y no he tenido la oportunidad de dar las advertencias que se olvidan a la gente antes de ver el film. Que son las siguientes. Si la van a ver, tengan especial atención a las siguientes comentarios del director. No veas la película en medio de la noche. No la veas solo. Y si ves la palabra foto número uno en pantalla. Tienes cuatro segundos para quitar la película. Y ya estás muy asustado. Antes de ver cosas que no quieres ver. Pido perdón a los que ya están comentando que la película les ha dado mucho miedo. Pero esto es solo un aviso para quienes aún se planteen verla. Es re flash como internet mundo. Investigás un poco y de repente llegás a la cuenta del director. De cómo pone cosas en Twitter y tiene tres likes. Y después su cuenta de TikTok se acaba de crear con un montón de visitas. Porque esto desvila justo ahí adentro. Y básicamente me sorprende cómo podemos llegar a cualquier persona. Onda yo puedo agarrar y le puedo mandar un mensaje al que sea. Y capaz posiblemente me conteste. De hecho le mandé un mensaje al director por Twitter que tiene pocos seguidores. Si me contesta se lo voy a mostrar por Instagram. En la película se va como reconstruyendo todo en base a videos o cositas por ahí. Y en realidad es muy flash. Ahora mucho más que antes. Esta película la fue hecha en 2006. Pero ahora muchísimo más es muy loco cómo puede reconstruirse cualquier cosa. Onda tenés idea que vos, vos que tal como estás. Estás en muchas fotos, videos, historias. Y de fondo en audios de WhatsApp sin que lo sepas. De hecho cuando hay un caso o alguna cosa. Se puede ver que celulares están en una zona. Los uniformados y toda esa cosa. Y así nomás con un par de clics entrar a lo que filma la cámara del celular. Las dos cámaras y el audio. Como lo vimos en la casa de papel. Bueno exactamente así. Y de repente hay miles y miles y miles de cámaras de seguridad por todos lados. De hecho cuando pasa algo y tengo que investigar para algún video. Voy a Instagram. Me fijo donde pasó ese algo. Y reviso las historias que fueron subidas con esa ubicación. Y de repente tengo videos de la cosa por gente filmada alrededor. O sea en todos lados hay miles y miles de cámaras de seguridad. Que somos nosotros en vivo moviéndonos. Es muy flash. Y muy flash flashear todo lo que se puede hacer con eso. Pero claramente me estaría yendo un poquito de tema. Volvamos a este tema. ¿Qué onda? ¿Es real todo lo que estamos viendo? No es real. Y mira. No es la primera vez que pasa algo similar. Pasó con la bruja de Blade. Creo que lo pronuncié bien. Si no pueden decímelo ahí abajo. Y también con Cloverfield. Las películas esas. La primera por ejemplo que es como un formato documental. Y hay como un monstruo que es gigante y toda la cosa. Que son películas en un formato específico. Como si fueran reales. Como si fuera una especie de documental. Pero que en realidad es todo filmado y actuado. Pero en este caso. Es uno de esos casos. ¿Es real? ¿No es real? Me puse a investigar. Y encontré el Facebook de la chica. Parece que de repente hay historias de Instagram en Twitter. No entiendo nada. Ya que estamos hablando de Twitter. Vayan a seguirme. Ustedes de aquí ok. Está en la descripción. Ah chicos que salió a la venta. La Play 5. Un nuevo mapa de la Mongoose. El feliz día a todos los panas. Por el día del hombre. Y también novedades. Sobre todo lo de Megan. Allá en el canal de noticias. Esto pasó hoy. Tu canal de noticias con memes como tiene que ser. Los links en la descripción. Primer comentario. Y también al final del video. Ahora sí. El punto es que encontré el Facebook de la tipa. También encontré el Twitter de la tipa. Y también encontré el TikTok de la tipa. De la Amber esta. Y vos dirás. El TikTok de la Amber. La Amber de la película. Que todo fue en 2006. Yo no sabía que en 2006 había TikTok. Y es que no. No había. Va creo ¿no? A ver para. Acá está. Antes TikTok se llamaba Musical.ly. Y fue en 2014. O sea que. Claramente estamos hablando de. Que la tipa viajó en el tiempo. Para hacerse un TikTok. Volvió al pasado. Y ahí se la chica. No. Tampoco pasó eso ¿no? Claramente. Lo que está pasando acá. Es algo que podemos ver en uno de sus TikToks. ¿Qué estamos viendo en este momento? Estamos viendo. Nada más y nada menos. Que un TikTok publicado por ella. Hace cuatro días. En el que muestra imágenes del detrás de escena de la película. Es que sí. Efectivamente. Megan is Missing. Creo que lo dije mal todo el video. Porque dije Amber. Y en realidad Amber Perkins. Es el nombre real de la actriz. Porque es una actriz. Porque Megan is Missing. Es una película. No es real. Está grabada en formato documental. Y parece. Y te dicen un poco como que es real. Pero no. No es real. Sin embargo. Eso no significa que no sea triste. Y lamentable. Y Sad y Efe y lloremos un poco en los comentarios. ¿Por qué? Porque el director dijo. Sí, sí, sí. Esto no es real. Pero ¿saben qué capos? Es basado en una historia real. No es una historia específica. Pero sí en cosas que pasan. En historias. En casos. En tipas que son contactadas. Y llevadas lejos. Estas cosas pasan. A esta tipa que vimos en la película. No le pasó nada. No se la llevaron. Pero a otras sí. Con la diferencia. De que no fue todo filmado. Y que no se colasheó para hacer una película. O sale ese sentimiento cuando sale la película de oh no mierda. Debería seguir estando. Solo que con otra cara y otros nombres. Porque lamentablemente vivimos en un mundo jodido. Con cosas muy del orto. Donde estas cosas lamentablemente pasan. De hecho algunos tiktokers que se dieron cuenta que la película no es real. Dicen que igual la veas. Para que tomes conciencia de esas cosas. Que son lamentablemente repito una realidad. Si te interesa ver la película. Voy a dejarla ahí arriba. Para que vayas a chusmearla. Y si la ves. Andame por Instagram o arroba en un tiktok. Así me doy cuenta y la comparto. De hecho comentame que tal si la ves. Porque yo la verdad que la película no la vi. Me llama la atención. Podría verla. Ah la viste. Si. Hace mucho o hace poco. Hace mucho. Ah mira. O sea si es turbia. Si es turbia. Es con las que miramos con Selena. Bueno acá me dicen que si es turbia. Así que si son chicos. Tal vez no estaría bueno mirarla. Pero no sé. Bofis. Si te lo topas por tiktok. Comenta. Che. No. Este no es así. La posta es esta. Lo dijo usted aquí en un video. Y de paso me hace spam que grosso. Compartir. Suscríbete a la campanita. Y guayos. Guayos. Escuchen atentamente. Falta re poco. Para que lleguemos a los 500 mil suscriptores. Compartan por todos lados. Que el 14 de diciembre. Nos vamos. Para el eclipse. Y no se olviden. Que usted. Va a estar ahí. Si llegaste hasta acá. Ya que estamos acá íntimamente. Y nos conocemos mucho. Te voy a comentar que tengo un tiktok. Y lo tengo activo. Va a ser nuestro secreto. No. No.